Bueno, pues hoy estoy haciendo una comida que es nutritiva, sana y rápida. Esto para cuando lleguéis del trabajo y no os haya dado tiempo de dejar la comida hecha, pues se puede hacer en pocos minutos. Como veis aquí he puesto en un poco de aceite de oliva, pues un choricito asturiano, a mí me encantan los chorizos asturianos por el aliño que tienen, un choricito asturiano cortado en rodajitas. Y luego le he puesto cebolla, de esta cebolla nueva, blanca, le he puesto también el cabito de la cebolla, el verdecito, y ahora el resto se la voy a agregar. Todo esto se echofríe con aceite de oliva. Entonces, lo primero antes de la cebolla, claro está, se echa el choricito, pero no se pone a fuego máximo para que no se queme. Entonces se deja aquí que se poche. Vamos a ponerle más fuego ahora una vez que hemos echado la cebolla. Lo ponemos al nueve, una vez que hemos echado la cebolla. Le vamos dando vueltas así para que se poche. Bien. Vamos a preparar mientras tanto. Y ahora voy a coger una ramita de hierbabuena o menta. Aquí la tengo. Mientras se ha estado cochando, ahora le añadimos un poco de agua. Le añadimos la sal. Yo siempre le pongo poca sal porque no es muy bueno para la salud demasiada sal. Aunque, bueno, la persona que no tenga problemas de salud puede ponerse sal a su gusto. Pero ya como el choricito asturiano lleva bastante aliño, pues esto suple. Y como veis, solamente he puesto un choricito asturiano pequeño para dos personas. Bueno, pues una vez que esto ya está pochado, ya le podemos agregar, pues tengo aquí un paquete de 600 gramos de habas congeladas. Y ya lo he abierto. Y se le agrega. Está un poco congelada. Esto es, ya os digo, para cuando lleguéis con prisa de la calle y sea a la hora de comer y para no comer cualquier tontería o un bocadillo de cualquier cosa, un azuche, pues se puede preparar este plato fácilmente y rápido. Ahora se pone así. Se le dan unas vueltitas aquí para que vaya cogiendo el sabor. Ahora le voy a poner un pelín más de aceite de oliva porque se ve que es mucha cantidad, con 600 gramos y tenía poca cantidad de aceite. Pero claro, primero quería ver cuánta cantidad tenía porque no quiero que tenga mucha grasa, como tiene también la grasita que suelta el chorizo de asturiano. Bueno, pues ahora ya se dejan aquí las habas con el aliño del chorizo, el chorizo y todas las cebollitas, bueno, cebolleta tierna que le echa una bastante grandecita. Se deja aquí y que se vaya haciendo tapado. Esto tiene que estar tapado porque si se tapa se hace más rápidamente. Y pues en 15 minutos ya está hecho. Y, bueno, lo primero que voy a hacer ahora antes de taparlo es ponerle la ramita de hierbabuena porque esto le da muy buen sabor. y en 15 minutos está. ¡Buen profit!